Bueno, muchas gracias por entrar en sintonía con nosotros. Ahora, 15 de septiembre, estamos celebrando el 196 aniversario en los países centroamericanos y conmigo se encuentran dos invitadas muy especiales, Yamile Retana, que es de Costa Rica, y también Katie Hernández de Guatemala. Así que aquí estamos teniendo una invitación muy agradable, muy amena. Cecilia, ¿tú quieres preguntarles a las lindas chicas algo que tú quieras decirles? Yamile, cuéntanos un poco sobre tu traje típico que traes puesto el día de hoy. Bueno, este traje está compuesto de una blusa que lleva una cola decorada, recogida, si bien voladita, siempre es de color blanco y tiene una enagua que puede tener diferentes bandas de colores, vuelos, puede ser larga, puede ser corta. Es un traje que se utilizó, que utilizaron los antepasados, que ahora se utiliza solo para los bailes típicos. A diferencia del tuyo, Yamile, también está el de Katie, que es muy diferente, lo del de Guatemala. ¿Qué me puedes decir sobre el vestido que tú traes puesto? Este traje se usa en Quetzaltenango. La diferencia de este traje a otro son que este es muy grueso porque hace mucho frío en Quetzaltenango. Ok, y también la bandana, me dijiste un poquito de eso. ¿Qué significa tenerla del lado derecho y del lado izquierdo? Pues, si lo tienes en el lado derecho, significa que no estás casada. Y si lo tienes en la izquierda, significa que estás casada. Ay, qué interesante, Cecilia. Y a ver, Yamile, cuéntanos un poco de queso, un platillo típico de Costa Rica. Bueno, para el desayuno, el platillo típico es el gallo pinto, que es una mezcla de arroz y frijoles. Y luego se le agrega una tortilla hecha a mano. Se le pone un pedazo de queso, se le puede poner plátano maduro y natilla o crema. Ay, qué rico eso, Cecilia. La verdad que me está dando hambre. Pero a diferencia del tuyo, yo quisiera saber cuál es la comida típica que hacen en Guatemala. Es el estofado. Es carne de res y le puedes echar como salsa encima o algo así. Y lo puedes hacer picante o no picante. Mira, la verdad, Cecilia, de que a diferencia de nosotros, bueno, yo soy de El Salvador y comemos todo el tiempo pupusas. Desayuno, almuerzo, cena, ahí no tenemos ningún horario para las pupusas. Cecilia, yo no sé cuál es la comida típica que hacen en México. Pues la verdad, tenemos una variedad de comida. No podía decir que es, hay un platillo que comemos todos los días, tenemos una variedad. Pero a mí me fascina el mole, las enchiladas. Y la verdad, probar diferentes países, la comida siempre es riquista de todos los países. La verdad que sí. Este segmento es para resaltar lo importante que es la cultura de nuestros países aquí en Oklahoma. Sabemos que estamos lejos de nuestros países, pero tenemos, aunque sea un acento aquí en el estado de Oklahoma, que nos identifica como yo soy de El Salvador, yo soy de Costa Rica y yo soy de Guatemala. Pero yo quisiera saber, tú le estabas comentando, Cecilia, sobre el grupo que tienen aquí, que no son muchos los costarricenses que viven aquí en Oklahoma, ¿cierto? No, yo pienso que podrían ser unos 20 o 30. Hay una familia o varias familias de costarricenses. Y Katie, tú no has ido a Guatemala, pero ¿cómo sientes? Porque yo sé que aquí la comunidad guatemalteca es la verdad muy grande. Entonces, me imagino que aunque no hayas ido allá, estás siempre alrededor de tu cultura con la comida, con los bailes. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, pues yo bailo el baile típico de Guatemala. Mi mamá y yo cocinamos mucho como platos de allá de Guatemala. Y yo también fui niña monja blanca de Guatemala. Ok. Yo fui una, es como reina de Guatemala. Sí. ¿Qué significa niña monja blanca? Pues, monja blanca es la nación de flor de Guatemala. Ok, perfecto. Dime un poquito, porque nos estabas comentando atrás de cámaras que tú bailas. ¿Cómo se llama el grupo donde tú bailas? Se llama Interna Primavera. ¿Eterna Primavera? Sí. Guau. ¿Y cuántos bailes? ¿Cuál es el baile que a ti te gusta? Pues, precisamente, yo bailé jugo de piña marimba y ese es movimiento, pero no es tanto. Que sí, es muy importante. La verdad que si nosotros somos hispanos, tenemos que apoyarnos como hispanos aquí en Oklahoma. Y precisamente, más que todo en este tiempo que nosotros tenemos que unirnos y apoyarnos como lo que somos, ¿verdad? En hispanos, no sea de donde sea, nosotros tenemos que estarnos apoyando mutuamente, más que todo aquí en Oklahoma. ¿Cierto, Cecilia? Claro que sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Todos tenemos y estar orgullosos de la cultura por donde venimos, aunque no hayamos nacido allá, como para algunas de nosotras, pero que estemos orgullosos de nuestras raíces. Sí, es exacto. Bueno, así hemos terminado el segmento que nosotros teníamos preparado para ustedes. Espero que les haya gustado y después de la pausa tenemos más información que a usted le tiene que interesar.